hola buenos días tengan todos por aquí ando en funciones de trabajo y me tomo una pausa para me pica la nariz me pico un bicho me tomo una pausa para tener una conversación por acá con ustedes vamos a ver si van llegando y puedo iniciar lo que les quiero decir recordarles siempre que por favor den reacciones positivas para que todos puedan escuchar y para que no haya ningún tipo de interferencia ya van llegando entonces desearles unos buenos días a todos los que se van incorporando a la transmisión buenos días jenny jenny a ver esto lo hago buenos días mario muchas bendiciones para usted que el señor me le bendiga buenos días marlene rodríguez buenos días son y torres entonces a todos los que se van incorporando a la transmisión mire hace hace unos días yo veía en el noticiero porque yo si veo el noticiero para que nada me asombre para que nada me asuste y conmemorándose la fecha alegórica del 4 de abril pues determinado periodista hacía un reportaje que una crónica televisiva más bien que se llamaba juventud perdida esta crónica ratificó mi deseo de querer vivir perdón en la cuba que hay en el noticiero pero como ustedes me conocen la cuba del noticiero es la cuba del noticiero y la cuba que yo vivo es una es la cuba real yo acá les hablo de los real no les hablo de la cuba del noticiero en la cual me encantaría vivir pero bueno miren señores y les invito a que ustedes vean y comparen con lo que yo les estoy diciendo miren se habla de juventud perdida se hablaba primero de los diferentes ámbitos de la vida darles responsabilidades a los jóvenes o sea permitir que los jóvenes ocupen cargos y puestos de dirección que que o sea que ocupen diferentes responsabilidades donde ellos se puedan sentir profesionalmente realizado mire señores señores yo les voy a decir una cosa yo trabajé aproximadamente 15 años en el en el sector empresarial 15 16 17 a ver si 15 o 16 años primero trabajé en una empresa presupuestada y después trabajé en dos empresas o sea no es que no que no eran presupuestadas mira la mayoría de los directores de empresas no quieren soltar el poder como no quieren soltarlo las personas que a grandes rasgos dirigen y presiden los destinos de esta nación poca razón porque tú tienes a la mano determinada cantidad de recursos entonces llega un muchachito recién graduado de ingeniería industrial o de cualquier tipo de ingeniería va ubicado en las empresas y ya rompe con todo un esquema mafioso que muchas veces esos tipos de funcionarios tienen señores los casos de malversación en cuba son muchos y los desvíos y la corrupción es muchísima entonces ningún directivo de alto o medio nivel se quiere arriesgar por supuesto todos muy militantes todos muy revolucionarios a entregar en sus manos la responsabilidad de la dirección ya sea de un departamento de logística o de la dirección de ya sea de una una dirección de desarrollo o de una o de una dirección técnica por qué razón porque realmente el joven cual es la persona joven que sale de la universidad que tiene todos esos deseos de hacer y que tiene todos esos deseos de emprender porque además yo fui una de ellas ven que quería desarrollarse profesionalmente muchas veces se ve limitada y coaccionada por estos tipos de personas que están dentro de las empresas y no quieren soltar el poder otra cosa y yo y yo les hablo como la joven que como la joven que fui a veces que a veces que es lo que te ofrecen no te ofrecen nada que en un país con otro sistema político con otro sistema de económico político y social tú pudieras lograr señores yo soy una ferviente creyente en la cultura del esfuerzo entonces por ejemplo qué es lo que pasa traen a un muchacho joven de vamos a suponer de un pueblo de campo de magarabomba por ejemplo que tuvo resultados políticos políticos de trabajo favorables en magarabomba vamos a suponer que ese joven era el a ver cómo decir el primer secretario de la juventud en ese pueblito en magarabomba magarabomba es un pueblo donde no hay nada pero qué pasa como ya crean fidelidad política a ese muchacho lo sacan de ahí y lo ponen en a dirigir no sea un departamento de desarrollo a ver mucho su medianamente inteligente le dan los cursos de capacitación de magia más lo ponen a dirigir ahí pero no solamente eso a ese muchacho le dan un medio básico en la van señores quien que viva en magarabomba no quiere vivir en la habana cualquiera y no solamente en magarabomba a ver quién que viva por ejemplo en en jovabo en las tunas o quien que viva en el cornito que el cornito es un pueblo que está si mal no recuerdo entre los links en donde termina camagüey comienza las tunas quién no quiere ver quién no quiere venir para la habana porque es así porque al final los jóvenes lo que están es interesado en progresar y todos señores se trata de dinero porque todo 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 desgraciadamente es así por eso tú ves que en esos lugares en esos pueblos de campo por eso vienen para la habana señores hasta de policía no importa lo importante lo importante es salir de los pueblos de campo donde están para que para tener un mejor futuro para tener un mejor de desenvolvimiento económico porque al final todo se trata de eso es como dice es como dice una amiga mía los orientales para la habana y los habaneros para miami es como es así entonces doran la píldora y tratan de poner y decir que los jóvenes quieren incorporarse al proyecto país señores está bueno ya que de consignitas y de lemitas y de a cuba ponle corazón no se llenan los refrigeradores y la gente joven quiere salir la gente joven quiere vestirse la gente joven quiere tener un buen teléfono es así no diga no digas tú eso cuánto en estos dos en este cuarto de millón de cubanos que entraron por la frontera de eeuu la mayoría eran jóvenes la mayoría eran menores de 40 años porque se dan cuenta que económicamente en este país en este país no hay futuro no para el joven ni para el niño ni para el adulto mayor ni para nadie y desgraciadamente todos lo que queremos es vivir con calidad de vida vamos a dejar señores el hecho de romantizar porque a ver es una tendencia es una tendencia fuerte la que se está viviendo con este tema de los odiadores de que amamos el amor y que odiamos el odio de siempre para tus hijos y siempre para tus nietos señores eso decir mira hay que quitarse eso de la mente de que si de que si y todo es la 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 como decir la 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 verborrea improductiva el hecho de decir no porque la juventud porque el amor porque vamos a dejar de ser romanticismo loco señores al final sabemos que los jóvenes en este país no no tienen económicamente cómo sustentarse no tienen futuro señores aquí no hay una duragina en la farmacia aquí la gente madrugan en las farmacias el día que va a entrar el medicamento pero además de de que me están hablando de que el romanticismo están hablando de que darle participación a los jóvenes están hablando cuando en este país un cartón de huevo vale dos mil pesos que muchas veces es el salario mínimo que tiene un joven vinculado a la producción por eso te tiene que robar por eso te tiene que robar por eso se tiene que llevar los jóvenes que sí porque hablamos de jóvenes que están intelectualmente capacitados no sé qué pero tenemos jóvenes que están en la industria nacional produciendo con cuatro hierros que sobreviven gracias a los inventos del foro de ciencia y técnica entonces a ese joven también que tú le que muchas veces tienen hasta hijos pequeñitos a ese joven también tú le vas a pedir que el amor que el odio cuando verdaderamente lo que se está debatiendo es en qué ponen encima de su mesa para comer es así habemos personas adultas jóvenes como es mi caso que detienen a su cargo adultos mayores ahora es la tendencia de romantizarlo todo de que si no de que si los odiadores ahora las personas que hablamos nuestra realidad somos los odiadores mira caballeros ya dejen la bobería ya dejen la bobería y estoy hablando en sentido general y al que le sirve el salio que se lo ponga dejen la bobería el joven cubano se va de aquí porque el joven cubano a veces le deja hasta un lujo poderse tomar una cerveza o poder ir a una discoteca señores yo tengo un matrimonio a mí o mío los dos médicos del fajardo del hospital aquí manuel fajardo que van desde el fajardo para la casa y de la casa para fajardo porque no tienen dinero para un fin de semana por ejemplo y dice para una discoteca pero además cuántos jóvenes graduados universitarios que que dicho sea de paso toda aquella persona que dice que un título no significa nada que vamos a tener una charla bastante fuerte bastante fuerte porque cuántos jóvenes aquí no se van para la universidad con un vaso de agua con azúcar y pan porque tienen ese romanticismo de pensar de que cuando terminen la carrera van a obtener un buen trabajo con el que con el romanticismo que viví y que participación en el proyecto país están hablando señores no tienen muchas veces dinero para sentarse en un lugar y decir quiero compartir con mi pareja quiero compartir con mis padres quiero compartir con mis hijos señores porque tienen que debatirse entre si comen si se visten o si clavan un clavo en la pared en su casa entonces qué romanticismo y qué participación en el proyecto país están hablando señores está bueno ya a ver verdaderamente en la cuba del noticiero hasta yo quisiera vivir porque es como si fuera caballero un universo paralelo yo me quedo perpleja y todo muy cool y todo muy nice y el presidente de este país jugando en un pueblucho donde la miseria se podía tocar con la mano a través de la pantalla del televisor yo me quedo perpleja perpleja yo me quedo así entonces es soltar la campana es soltar la campana y yo ya hablo hablo porque ya yo estoy consciente que en este país estoy sentenciada yo sé como ya yo les dije anteriormente que mis títulos todo por lo cual yo me esforcé ahora mismo son papel sanitario yo estoy consciente de eso pero me molesta en gran medida en que lo quieran romantizar todo y en el que la pelota caliente se la quieran soltar a la juventud cuando todo el mundo sabe bien que el que está estudiando el muchacho joven que está estudiando ahora mismo en la universidad se pasa las tardes y se gasta sus megas viendo cómo pueden enganchar una maestría o un doctorado en España en Francia hasta en los mismos Estados Unidos porque se dan cuenta ya incluso desde la universidad que no no se va a poder que su nivel que su nivel de vida que su calidad de vida no se va a poder entonces ya dejen de romantizar el hecho de decir vamos a darle responsabilidad a los jóvenes a ver mira qué responsabilidad a los jóvenes le van a dar yo les voy a hacer una anécdota yo trabajé en una empresa en el departamento comercial donde siempre trabajé una empresa comercializadora que la empresa comercializadora y voy a hablar así grande funciona básicamente como un revendedor o sea yo compro en el exterior le pongo un maje comercial y le vendo a mi mercado interno así señores en el departamento comercial nosotros teníamos un peyote un peyote que se nos estaba cayendo a pedazos que para poder ir a conciliar con las demás empresas afines que nosotros teníamos muchas veces muchas veces había que remendarlo remendarlo teníamos un chofer espectacular que muchacho joven que por cierto ahora mismo está en Rusia un beso le mando él me está mirando él sabe quién es pero acá el peyote caballero se nos caía a pedazos sin embargo tú ves a las organizaciones políticas tú ves por ejemplo la juventud nacional la dirección nacional de los CDR tú ves que tienen unos carros tienen unos gilí a ver y estoy hablando de carro moderno nivel Cuba no estoy hablando de Lamborghini ni nada de eso estoy hablando de lo que se entiende en Cuba como un carro moderno entonces yo digo caballero esa gente que no producen porque no producen nada porque son organizaciones políticas como pueden tener esos carros como se le pueden asignar esos vehículos sin embargo a nosotros que éramos una empresa que generábamos ingresos una empresa comercializadora como no había un presupuesto para esos mismos carros comprándolos a nosotros que al final teníamos que andar por todo el país porque era una empresa que tenía unidades básicas por todo el país y entonces teníamos un peyote que se nos estaba cayendo que el chofer que nosotros teníamos tenía que remendarlo remendarlo, remendarlo, remendarlo señores a veces cuando nosotros teníamos que ir a conciliar a determinados lugares era el chofer manejando y los especialistas empujando el carro atrás 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 para que aquello pudiera arrancar con el miedo de que nos quedáramos botados en cualquier carretera entonces ¿de qué estamos hablando? eso es lo que tú le quieres entregar a los jóvenes eso vamos a dejar el romanticismo vamos a dejar el romanticismo y la bobería porque eso es una bobería lo digo así, es una bobería el joven cubano no tiene futuro económico y no solamente el joven no lo tiene joven, no lo tiene el niño, no lo tiene el viejo porque, mira, la mayor preocupación que puede tener un joven cubano ahora mismo, ¿tú sabes cuál es? que se le rompa la máquina del refrigerador eso eso ¿tú te imaginas a un muchacho joven a un muchacho de 30 años padre, responsable que tenga un bebé de 3 años que viva con su esposa profesional también que ahora mismo se le rompa la máquina del refrigerador díganme ustedes díganme ustedes que se les rompa que pase eso ¿cuánto no se tiene que gastar? ¿tú sabes cuál es la preocupación ahora mismo? de un joven cubano el par de zapatos que le va a poner a su hijo para la escuela ¿cuánto cuesta un par de zapatos para la escuela, caballero? ¿cuánto cuesta una mochila? entonces, dejen la bobería y dejen el romanticismo y dejen que si el proyecto país que si al final incorporarse a un proyecto país esas cosas me enervan, caballero me enervan porque es como si vivieran en la nebulosa de Andrómeda es como, no sé, no sé y vaya, y me enferman eso era lo que quería decirles a ustedes pasaba por aquí a dejarles este mensaje porque el noticiero le cuenta lo ideal pero yo les cuento lo real crudo sin guante y yo quiero y yo invito a cualquiera que por aquí me desmienta y una cosa más que les voy a decir el otro día alguien alguien que específicamente como digo yo me decía para reincorporarme de nuevo al redil me decía tú hablas de lo malo de tu país tú no puedes tampoco hablar de lo bueno le dije no yo no tengo que hablar de lo bueno para eso está el noticiero para eso esta palabra precisa para eso está la mesa redonda ellos que hablen de lo bueno yo hablo de lo que estoy viviendo y si lo que yo digo se contrapone con lo que ellos dicen un problema de ellos no mío yo hablo de mí por mí y de lo que estoy viviendo yo así pero tú tienes que tener cuidado tú tienes que tener cuidado porque si te meten presa digo le mira hasta este minuto yo no he cometido ningún delito pero si me toco yo no quiero pero si me toca ir presa mala suerte yo voy a seguir hablando de lo que veo mal porque además lo hago por mí porque además no estoy hablando de lo que dice fulano ni de lo que dice mengano estoy hablando de lo que estoy viviendo y experimentando yo así que si por hacer eso me toca ir presa señores mala suerte mala suerte que voy a hacer pero yo me prometí a mí misma que después que yo vi a la más revolucionaria de mi familia muriéndose en un hospital asqueroso y putrefacto yo no me iba a callar más nunca porque mi familia no fue ningún mi familia no fue ningún nadie así no mi familia hizo mucho por esto otros lo hicieron está bien pero la mía si lo hizo porque esa tía mía que estaba ahí en aquel momento con 11 añitos señores se fue para Camagüey a sembrar pangolas y donde quiera donde quiera que la revolución necesitó a los hijos de Nereida Lucila Valles le don mi abuela allí fueron no es justo no es humano que ahora estén viviendo como están viviendo no porque se sacrificaron por ese mismo sueño romántico de un mejor país de un proyecto de país y miren como están todos mírenlos como están entonces señores vamos a quitarnos la careta vamos a quitarnos la careta y vamos a dejarnos el romanticismo y de demagogia y por ahí para allá de todo lo que les cuelga muchas gracias y que el señor les bendiga nos vemos